En vivo con nuestro compañero Guillermo Ramírez, él se encuentra en Guaraz, en Ancash, no, perdón, es Arturo Escobar, él se encuentra en esta zona porque resulta que hay un nuevo atractivo turístico, la Catarata de Pacha, que los turistas van a poder conocer. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenas tardes. Estamos en el centro poblado de Monterrey, a 15 minutos de la Plaza de Armas de la ciudad de Guaraz. Este es un nuevo atractivo turístico, hay que recordar que Guaraz ha sido catalogado como paraíso natural en el año 2007 y esta es una de las nuevas rutas turísticas que se está aperturando aquí en el Distrito de Independencia. Estamos en la cascada Pacha, que significa caída de agua, donde pues es un lugar, una nueva alternativa para que puedan hacer el deporte de cañoni. Estoy con el sugerente de turismo de la Municipalidad de Independencia para que nos pueda comentar respecto a este nuevo atractivo con el señor Ronnie Díaz. Coméntenos, señor sugerente. Muy buenas tardes, sí, acá encantados. Nos encontramos en la fabulosa cascada de Pacha. Es un lugar muy acogedor para la práctica. Estuvimos de aventura en la modalidad de barranquismo. Esta cascada ha sido aproximadamente 40 metros de altura. Estas aguas ocurren de la cordillera blanca. Tenemos acá el nevado del Valle Narrag, tenemos acá el nevado Rarrapalca, Uxapalca, del corazón de la cordillera blanca. Esta agua discurre y llega acá hasta esta zona denominada Pacha. Es un lugar muy maravilloso para... Y es accesible. Definitivamente estamos a pocos minutos de la ciudad de Huaraz. En 15 minutos uno puede arribar a esta zona, con esta encantadora cascada, donde también se puede practicar el deporte de aventura del barranquismo. Hay toda una relación de proyectos, de rutas turísticas a nivel de Huaraz y a nivel del Distrito de Independencia. Hace poco ustedes han hecho un inventario de todo tipo de recursos. Arturo. Así es. Sí, Pamela. Yo te estaba preguntando, yo iba a preguntarte cómo es el barranquismo y ahí estamos viendo, ¿no? Un señor está bajando por el medio de la catarata. Exacto. Está bajando este deporte que se está practicando en este lugar y lo puede desarrollar cualquier persona aficionada, pero que tiene asesoramiento, tiene personas especializadas, guías, que orientan a este deporte en este momento. Así es. Este Instituto, pues, va a sacar un decreto en el cual los lugares, las personas y las agencias que deben de operar este tipo de actividades de primos de aventura deben estar autorizadas. Entonces, este deporte de aventura que se llama barranquismo lo realizan personas especializadas, calificadas, con toda la seguridad del caso, porque en la parte alta realizan la seguridad para brindar toda esta efectividad hacia el turista nacional y extranjero que visita esta cascada. A ver, segúndale, Arturo. Vamos a acercarnos, sí, justamente, con una señorita que acaba de salir. Nos vamos a acercar un poquito porque acá ocurre todo el agua. Cuidado. Sí, ocurre todo el agua, pero justamente acaba de culminar exitosamente. Su descenso, sí. De descender de esta cascada de aproximadamente 60 metros de altura que en este momento. Está toda empapada. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, ¿qué sientes de Baja Baja Baja? Formosa, maravillosa, súper relajante, desestupante. Estoy temblando. Pero, ¿y la adrenalina qué se siente? Es única la adrenalina que se siente. ¿Cómo? Para invitar a la gente a que venga. ¿Es accesible? ¿Qué tal el nivel de riesgo? Es súper accesible para que puedan venir con toda la familia. Rápido, ninguno. Están con toda la seguridad. Está con su arnés bien puesto. ¿Tienes el arnés, tienes línea de vida? Tienes un casco. Tenemos el arnés seguro. Las cuerdas, que son súper seguras. Todo está súper hermoso. Sí. Pamela. Y algo más también. Que todo esto, pueden venir acá las personas. Y aquí hay también gastronomía. A ver. Así que vamos a conocer un poco más de la gastronomía. Y están aquí las chicas para que nos muestren los potajes que tenemos. Tenemos el riquísimo chicharrón de chancho. Y también el picante de cuy. Comidas típicas de acá de la zona. Y nos va a comentar aquí, Jensi, para que nos pueda explicar. Coméntanos respecto a esta riquísima aventura. Sí, son ricos platos a la carta. Que son platos regionales de nuestra hermosa ciudad. De lo que es la sierra. El riquísimo puy. Con su patita, su jipito. Lo que es el guacatay. El chicharrón de chancho. Que es una comida típica de la zona sierra. Les invitamos a todas las familias a acudir a esta pacha de coventura. Para que puedan disfrutar de estos riquísimos potajes. Gracias. Está toda la... Acá está el picante de cuy. Pamela, de manera imaginaria despedimos este 2021. Con toda esta riqueza. Y también acompañado de su riquísima chicha. Su chichita. Guaracina. Que pueden venir y pueden disfrutar aquí. En este lugar denominado Pacha. Siguen bajando. Hay otro deportista más. Que está practicando este deporte del cañón y o barranquismo. Y estamos aquí en Guaraz. Donde hay todo un circuito turístico. Coméntanos, Ronnie. ¿Cuántos destinos turísticos tenemos aquí? De acuerdo al inventario. Independencia tenemos 47 recursos turísticos de diferente índole. Tenemos lagunas. Tenemos nevados. Tenemos restos arqueológicos. Tenemos la gastronomía muy rica de la zona tierra de acá. Además también tenemos las actividades folclóricas. Las comunidades campesinas. Los centros poblados cuentan con una riqueza tradicional, cultural. De danzas típicas, costumbres, tradiciones. Y eso pues engloba todo un engranaje para que el turista nacional y extranjera pueda disfrutar. No solamente de la naturaleza, sino complementado a todo ello la cultura, la gastronomía. Todo esto dentro de la reactivación económica del turismo. Sabemos que el turismo ha sido muy golpeado. Sin embargo, pues se está tratando de reactivar con todas estas actividades. Y invitamos a todos los turistas nacionales que visiten acá el distrito de Independencia, Huaraz, la cascada de Pacha para que puedan disfrutar de la deporte de aventura de barraquismo y la gastronomía local de acá de Independencia. ¿Cuántas cascadas tenemos a nivel de Huaraz, de Independencia? En Independencia hemos identificado cinco zonas con diferentes alturas de cascadas. La más alta, la más cercana que tenemos es acá, esta cascada Pacha, que está ubicada, como dijimos, a 15 minutos del centro de la ciudad de Huaraz. Muy bien. ¿Es accesible para toda la población, de acuerdo a sus recursos? Definitivamente, esto es muy accesible. Inclusive el vehículo te deja acá, pues no, a dos minutos. Te camina acá, pues unos tres minutos y ya tenemos acá una cascada muy espectacular en la cual, pues, inclusive cuando el sol a las 12 del mediodía va directamente de usted a un arcoíris muy espectacular. De acuerdo, pues es un deporte muy bonito y un lugar muy hermoso. Bueno, estamos con... Hugo, acabas de descender de esta cascada. ¿Cómo te sientes? Feliz, tal vez, tranquilo. Bueno, o sea, es un deporte muy alegre, divertido también, pero también es un poco peligroso, ¿no? Pero tú has bajado con línea de vía, con mucha seguridad. Exacto, con mucha seguridad. ¿Qué decirle a tus amigos? Que acerquen, que vengan, que visiten el parque. O sea, muchas veces... Que puedan desarrollar este deporte. Perfecto. Muy bien. Coco, lo único así que tiene que venir con la ropa adecuada está empapado. Con un cambio, con un cambio de ropa. Así es, con una ropa de cambio y ser parte. Acá hay gastronomía, alegría, aventura. Pueden venir con la familia, con los hijos, con todos. Visitar Guaraz, visitar el Distrito de Independencia, visitar todos estos recursos turísticos. No solamente hay nevados, no solamente hay lagunas, restos arqueológicos, sino también estos atractivos, sumado a ello la riquísima gastronomía, el turismo vivencial, entre otros que tenemos aquí en este hermoso lugar, te reitero, catalogado como Maravilla o Paraíso Natural en el año 2007 en Suiza. Y de acuerdo a ello, pues, estamos viendo aquí, Pamela, cordialmente invitada, cuando quieras, ven a Guaraz, visita Independencia. Ya nos anotaremos para visitarlo. Por supuesto que sí. Y disfruta de su riquísimo picante de cuy. Y disfrutar de la rica gastronomía guaracina. Gracias, Arturo, un feliz 2022 para ti, tu familia, que el próximo año esté lleno de éxitos y que todos tus proyectos se cumplan. Gracias nuevamente.